Buenos días, alumnos. Mi nombre es Ari Mauricio Sánchez Estrull. Soy médico endocrinólogo y profesor responsable del curso de Fisiología II. La relevancia de este curso reside en dos aspectos fundamentales. Primero, que al finalizar el mismo, el alumno será capaz de interpretar y explicar adecuadamente el funcionamiento de los distintos aparatos y sistemas del cuerpo humano estudiados. Y en segundo lugar, que al finalizar el mismo, el alumno será capaz de comprender y relacionar las alteraciones fisiológicas con una enfermedad determinada. Los contenidos que la asignatura desarrolla se han dividido en cuatro unidades. La primera unidad se refiere a la fisiología del sistema nervioso. Acá se abordarán temas como es neuronas y sinapsis, sistema nervioso central, sistema nervioso autónomo y fisiología sensorial. La segunda unidad está relacionada a la fisiología endocrina. Se abordarán temas como las glándulas y hormonas endocrinas, eje hipotálamo hipófisis órgano blanco, glándula tiroides y paratiroides, glándulas suprarrenales, páncreas y otras glándulas endocrinas. La tercera unidad está relacionada a la fisiología respiratoria y abordará temas como aspectos físicos y mecánicos de la ventilación, intercambio de gases en los pulmones, transporte de hemoglobina, equilibrio ácido-base de la sangre y efectos. Y por último, la cuarta unidad se refiere a la fisiología digestiva. Aquí se abordarán temas como de la boca al estómago, intestino delgado y grueso, hígado, vesícula, biliar y páncreas, regulación neural y endocrina de la digestión y absorción del sistema digestivo. El sistema de evaluación incluye los siguientes rubros. Una evaluación de entrada que es tomada durante la primera sesión mediante una prueba de desarrollo objetiva, pero que no tiene mayor peso en el promedio final. Luego tenemos un consolidado 1. Este consolidado 1 representa el 20% del promedio final y las calificaciones son obtenidas de ejercicios grupales de análisis de caso y de actividades de trabajo autónomo en línea. Se tocan los temas que se dictan desde la semana 1 hasta la semana 7 correspondientes a las dos primeras unidades, que es fisiología del sistema nervioso y fisiología endocrina. Posteriormente vemos una evaluación parcial que es tomada en la semana 8 y que corresponde al 25 por medio del promedio final y cuyas calificación es obtenida de un ejercicio grupal de análisis de caso. Como hemos mencionado anteriormente, las unidades a evaluar son las dos primeras unidades correspondientes a la fisiología del sistema nervioso y a la fisiología endocrina. Luego, como cuarto rubro, hay un consolidado 2. Este consolidado 2 representa el 20% del promedio final. Las calificaciones son obtenidas de actividades de trabajo autónomo en línea y de una evaluación escrita mixta teórica. Esta involucra los temas desarrollados desde la semana 9 hasta la semana 15, es decir, los temas correspondientes a la unidad 3 y a la unidad 4, que son fisiología respiratoria y fisiología digestiva. Como quinto rubro tenemos la evaluación final. Esta corresponde al 35% del promedio final y la calificación es obtenida por una rúbrica. Involucra todas las unidades desarrolladas hasta ese momento, es decir, la unidad 1, la unidad 2, la unidad 3 y la unidad 4. Y posteriormente a la evaluación final, hay una evaluación sustitutoria que involucra a todas las unidades. Para terminar y como pregunta motivadora antes del inicio del curso, me gustaría que cada una de ustedes pudiera mencionarme tres motivos por lo que considera importante el curso de fisiología dentro de la formación de la carrera de medicina humana. Gracias.